menos impactante lo que sucede en Maracatán, San Marcos, porque una cámara de videovigilancia logró captar el momento justo en que este hombre iba caminando en la calle y se roba directamente un teléfono celular. Este hombre caminaba sobre un sector comercial del centro de Maracatán, San Marcos, cometió un robo. De primero, pues, lo que hizo fue observar, analizar, ver a su víctima, la cual estaba en la calle utilizando un teléfono celular sin ningún tipo de complicación. Él camina de una manera bastante fresca, muy seguro de lo que está pasando. Luego de analizar, pues, qué calles va a utilizar para escapar, cuál sería la vía de escape y descartar la presencia de la policía y comprobar la distracción de su víctima, le arrebata el teléfono celular. Y vea usted, de la manera más fresca, sale corriendo en un abrir y cerrar de ojos. Todo quedó grabado por una cámara instalada en una tienda del barrio del sector. Ahora los vecinos de San Marcos lo buscan para que enfrente a la justicia y no solamente devuelva este teléfono celular, porque algunos vecinos comentan el alto índice de robo que hay en Malacatán, San Marcos. Aquí podemos observar cómo la persona lo empieza a seguir, pero lastimosamente no lo encuentra. Vemos la manera tan fresca, tranquila, un peatón más, un peatón normal que está analizando, pues, todo lo que pasa a sus lados. Y ahí observa que no hay presencia de la policía que va a utilizar esta otra cámara, el otro punto de la cámara, pues, nos enfoca en el momento justo donde le arrebata el teléfono celular y se va corriendo. Bueno, impactantes imágenes, por favor, también familia guatemalteca, mantener los ojos bien abiertos. Y recuerde que lastimosamente las calles de Guatemala no son para utilizar los teléfonos, hay que guardarlos, hay que esconderlos. Es la realidad que vivimos.